En las próximas elecciones. Bueno, yo le decía a los compañeros, un orgullo de venir a acompañarlos en esta presentación del legislador departamental de Pugnita. Nosotros creemos que al provincia de Córdoba le hace falta un espacio que sea una alternativa a la política neoliberal que representan a nuestro ver los tres candidatos que están anotados como primeros posibles en la elección, que son tanto el espacio del juez, como el de Aguas, como el de La Sota. Y creemos que podemos dar una sorpresa en esta elección porque es importante que Córdoba se sume al rumbo que está marcando el país, pero que se sume realmente a ese rumbo y no que se sume con espacios que son más de lo mismo, detrás de los que está, en definitiva, la política neoliberal de la Mediterránea que tiene su gente en las tres listas mayoritarias. Bueno, yo creo que nosotros tenemos propuestas concretas para la provincia. Creo que lo que tanto la provincia de Córdoba le reclama al gobierno nacional referido al federalismo no lo practican en sus propios departamentos y sus propias localidades del interior. Creo que va en caminos contrarios, justamente, y creo que eso es necesario apoyarlo hacia el interior de la provincia. Creo que a eso no ayudan proyectos como los que se han presentado en la legislatura de unificación del Código Tributario Municipal, que anulan totalmente las autonomías municipales, que no se contempla que es lo que dice la Carta Orgánica de cada una de las municipalidades, ni tampoco la Constitución Provincial, referido a la autonomía provincial, y tiende a anular las autonomías municipales. Y creo que es al revés, que es el fortalecimiento de esas autonomías municipales y de las departamentales en donde puede caminar el crecimiento de la provincia, justamente desde sus departamentos particulares. Es decir, nosotros tenemos propuestas respecto al federalismo provincial, tenemos propuestas respecto a la estructura financiera de la provincia, que debe dejar de ser totalmente regresiva, como lo es pivoteando sobre un impuesto al consumo, como es ingresos brutos, que afecta al bolsillo de todos los pobladores, y tratar de revalorizar el impuesto territorial, que es el impuesto inmobiliario, sobre todo en el caso de inmobiliarios rurales. Creemos que, bueno, que tenemos propuestas concretas referidas a diversos temas, que se alejan del proyecto neoliberal que está liderado por la Fundación Mediterránea, como ya lo dije, que está corporizado en las propuestas existentes o que aparentemente son mayoritarias, o dicen ser mayoritarias en este momento. Creemos que hace falta una alternativa que sume la provincia de Córdoba realmente el proyecto nacional y popular, que defienda el piso de lo logrado, defienda las finanzas por hijo, defienda la ley de medios, y posibilite la real aplicación de la misma, que vaya adelante en diversas políticas de derechos humanos, entendiendo derechos humanos en forma amplia, y que esa posibilidad no está corporizada en las alternativas posibles de las aparentes fuerzas mayoritarias. Y bueno, nosotros creemos que la reflejamos y que estamos construyendo un espacio que va por eso. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una foto.